El pasado 11 de abril, la SUNEDU licenció el funcionamiento del nuevo local de la UCS, SL07 Padre Luis Teza, en Surco, donde estudiantes de enfermería y psicología podrán llevar a cabo su formación académica. A través de una breve entrevista, la responsable de nuestro nuevo local, el maestro Sor Aida Echevarría Schmidt, da detalles sobre el convenio con la UCS para los jóvenes de Lima Sur. Es un convenio de asociación en participación con la finalidad de que las dos instituciones unidas trabajen para la formación de los jóvenes y lo que queremos no solamente una formación que sea de información, sino una formación que tenga que ver con la integridad del joven para que un mañana también pueda aportar en la sociedad y sobre todo en el mundo de la salud. El valor agregado será en que las dos instituciones van a tener un mismo objetivo. Si tenemos presente la mística camiliana, es la centralidad de la persona que tenemos presente en todas sus dimensiones, y la mística franciscana, que tiene que ver con el entorno, que en realidad son los dos indicadores para poder dar una excelencia en el cuidado. La participación de la congregación de las hijas de San Camilo es ciertamente en aportar el plus de la formación, como decía San Camilo, formar profesionales de la salud que cuiden a los pacientes con corazón de madre. Y para tener un corazón de madre hay que tener primero esa gracia divina y esa formación de los valores y así puede ser creativos, originales en el servicio. Bueno, el local en realidad cuenta con 10 aulas, ha sido construido específicamente para la formación de profesionales de la salud. Cuenta con dos talleres de enfermería, un laboratorio de ciencias básicas, laboratorio de cómputo y la cámara GESEL que de ahora en adelante ciertamente se va a dar también el servicio de la profesión de psicología. Como bien sabemos, la enfermería cuida el cuerpo y también tiene que ver un poco con toda la dimensión espiritual, pero ahora gracias a Dios ya vamos a ver también lo que es la sanación del alma y así nuestro cuidado al enfermo va a ser más completo. Bueno, carrera podría ser, en adelante otras carreras que sean siempre y cuando tengan presente lo que es la salud, porque eso es uno de los carismas específicos que nosotros tenemos. Otra cosa que también hacemos en esta institución es capacitación a personal de salud, contraprestaciones con enfermeras de diferentes hospitales, sobre todo para actualizarlos en los conocimientos y así podamos no solamente brindar a los que se preparan a la carrera, sino también en la actualización de profesionales y sea a la altura de lo que realmente necesitan los pacientes. Gracias. 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 Gracias.